¡Suscríbete! 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 No juegas ni hablas de aquella Paso de esquina que respetan las nenas Extranjizables con Chile en la mega corona Mamá mía hoy te va a mano Vamos pa' las posiciones Tu mami te gusta conseguir con ella Aquí por los tambores Con el fugo proletores Mi mano va a pagar en el sofá Ella quiere su rejera Contra que la mínima es en la piedra Y se dice pobre Y se dice que se llama el perra Llega mi nena Si mamá mía vamos con ella Y la mena que sigue a velar Y esto es el flexo La verdad tu piel La respuesta la despide Dos y tres La vida de gente Vengan a menos de su mujer Y la arena la ve Y solo mira mi teléfono Y me responde Y que si me cae yo Y cuando yo me la llevo pa' los radio Que te revienta cada día Y me ven a mi Mi vestida y si me cae yo Caliente siempre me está llamando Tu mamá va a ver Te va a bajar Te vecho la boca Y es una puta de mi Más Uy Y cuando yo me la llevo Te puse cuando Pura palo Al bar Al bar Al bar Al bar Se va palando A mí yo voy derrapando Y vamos a la prisión En el vino Mi hijita En el vino Concedores Y aquí Con los amores Y todos los jugadores Más no pillan Al bar Corazones Y Y claro Los perdidores Rotamos La flor Y la paleta Cargando menos Y una perdido Y una grande copia Y un grito 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 Y esta noche Vamos a hacerlos sin control Dentro de la licor Borados en el alcohol Vete a la cintura Probando el descontrol Todas las Il Por si Y un grito 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 Y una perdida No tutte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!